Hola mis queridísimos amantes de la cultura de aquí, bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo para el canal Y estamos aquí en el episodio 2 de esta increíble serie de Minecrafts orígenes Estoy con Mauro, Marcelo, Richard, Gianella y... bueno, el que está acá ¿Cómo están chicos? Muy bien, Mauro Sí, bueno, acá medio bien todos golpeándose a full ustedes, bueno Oye, se dirigió a mí, no, se dirigió a mí ¡Pauro! ¡Pauro! Como ustedes vieron en el episodio anterior, estuvimos todos construyendo lo que serían nuestras casas Y esta vez, esta vez sí me acompañan, bueno, estos mongos los que están teniendo de golpearse Estamos acompañando... ¿Qué Danilo quería ir a la cárcel? ¿Lo qué onda? Sí, porque no se podía golpear en el centro Solamente a puño limpio, están teniendo con las espadas y todo eso No, no peguen con la espada Bueno, en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer será mostrar las casas de todos Porque la última vez estuve yo solo, me dejaron abandonado como loco malo ¡Oh, pobrecito! Pero ahora vamos a mostrar las casas de todos Así que, ¿qué les parece si iniciamos primero con la de Marcelo? Hola Síganme Por acá, por este lado está mi casa ¿Dónde está? Se me fue Ah, por acá Bueno, por acá, por este lado Síganme a Marcelo Ah, bienvenido señor Bertolotti que entró al servidor también, él es otro Ojalá Cada vez más En total creo que somos nueve o diez Ojalá No tengo la cuenta La serie más currada de la historia del canal, chicos Bueno, acá que tiene un golem Ya medio avanzadito el buri No, sí, está acá en todo el centro Están los golems O sea, todo alrededor del centro están los golems Uy, acabo de esperar No, loco, si este tiene una... Una entrada de presentación de a la pucha No tenés casa, dios mío Licencio Aclaración para todos Esto es 100% de supervivencia Perdón Exterior Ah, no entré todavía Pasando, pasen Ahí está la parte interior Ah, pasamos No, me voy a tener roba nada El que me roba le pego un espadazo Sí, bueno, acá ya sí hay Solitud para matar Ah, güey ¿Cómo se lo voy a mostrar en mi casa? A la pu... Nah, ya librería, no te puedo creer Este pibe ya se hizo librerito Encima ¿Cuánta librería? En la tienda, en la tienda, chamigo Sí, ya sé, en la tienda Pero vos te la pasás comprando en la tienda Sí, sí Ahora yo te voy a mostrar todo lo que yo tengo Y ahí vas a ver de dónde saco la plata Bueno, ¿por acá? Bueno, de nada Acá hay una librería Acá está mi caballito El tornado Más librería Acá está tornadito En su corcel Cuando sale la luna En su corcel Cuando sale la luna Aparece el bravo zorro Danilo, cierra una granja y se baja pa' el caballo Sí, bueno, gracias por cerrarme la puerta Ah, hasta tiene Mira, Danilo ya está abajo Eh, Danilo, dejáse rata Venía acá arriba Danilo No, no... No te puedo creer Si hizo una granja de cactus automática No, es que de esta serie Marcelo es el que más avanzado está Por loco es el que más sabe De todos los circuitos De redstone De todo eso Y se la pasa comprando en la tienda A él Ah, sí, porque tenemos una tienda Para el que no vio el episodio anterior Más enfermo Sí Bueno Más enfermo Acá son las granjas Estas que ustedes vieron Estas acá son huecos Para las minas Ajá No hay nada Después Por acá ¿Quién está tocando el bloque musical? Estaba en la cancha de fútbol Bueno, por acá Acá está la puerta trasera de mi casa Que esta se dirige a los cultivos A ver Que vamos a mirar desde arriba los cultivos En la mano primero Estos son todos los cultivos Que dicho sea de paso Este pibe Si hizo una zona de cultivos automática Porque él ya es experto en todo esto ¿No? Sos un experto en la cuestión de los circuitos De toda esta cosa Por eso te digo que Sos el más avanzado de la serie Acá hay más Pero acá son de la calabaza y sandía Claro, bueno Esto es más Todo esto en la tienda Vendemos Y consigo mucha plata Sí, a la bestia Este tipo se zarpa Mirá lo que tiene Y todo esto lo compró en la tienda Y los crafteó Todo esto lo crafteaste vos Sí, eso sí Yo les lleno por acá Te he mostrado unas granjas nuevas Que hice de comida Bueno, esta sí Y de lana Uy, este loco es el que provoca lag Miradla Danilo, por favor Dejá de tirar huevos para arriba Para mí es que es la hermana Danilo, por loco Esto es nuevo No lo había visto Y ala Granja de comida No, mañana roba No, te hiciste granja Y es el de lana No, te hiciste granja de comida Ya no podés Como esto Bueno, por qué Cuando las vacas crecen Yo aprieto este golpón Y la lava tira Y la minuta en la vaca grande Y ahí le me darán comida Y todo eso Ya Valiente No, Marcelo Consideramos que es enfermo Ya, de por sí Enfermo mental Super pro O sea No, a él no le queda el título de pro Le queda el título de dios Básicamente De esta serie ¿Por acá? ¿Está mi casita del árbol? Es casita del árbol Bueno, esto es lo más sencillo Lo más, digamos Pequeño que se puede llegar a hacer Para que me caiga No sé subir Ahí está Bueno, una casita Normal Con yunque Con esto Una armadura de su El color de su skin Acá tiene un mirador Y acá hay un caminito Para otro mirador Acá yo puedo observar Todo el pueblo desde acá Claro Que para el que no vio El episodio anterior Este es nuestro pueblo central Que tiene, bueno Un ayuntamiento Una tienda para huevos de vaca Y de algunos animales Por eso él tiene ahí Una granja de animales La tienda normal El centro Y bueno Un montón de cosas más Que ya vivieron En el episodio pasado Dios mío Qué pedazo de casa Dios mío Vale, vale Pasamos por acá Seguimos la puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? Se fue arriba Estoy abajo Ah, está abajo Abajo, abajo Abajo Uy, che Esto se lo voy a copiar No Bueno Con estos bloques Que tengo en la mano Miren Pará, loco Que no llegue todavía Ahí estoy Estoy bajando Eh, oh Dios mío A ver si tanto currar Tanto currar Hacete un ascensor Que atacan la escalera Que atacan la escalera Vale Que marco que Más enfrente Porque si Todos los suscriptores De barco Pueden ver Mauro, salí ahí Mauro Ando más arriba No me digas Entra secreta Tiro un bloquecito acá Y se abre esto Qué hijo de No me jodas No, loco Este tí Nah, va Dios mío Y acá tengo Mi granja de cactus Que estoy ampliando Un poquito más No Y acá la de caña Marcelo ¿Cómo conseguiste la arena Esa naranja, Marcelo? Un alien Un alien Vos sos loco, loco Mirá Mirá lo que se hizo Este puesto Está a otro nivel O sea Todo lo que tengo Está para vender A la tienda Sí, todo lo que tengo Lo saco de la tienda Acá Esta granja de cactus Es automunática Y también es manual Que con esta palanca Ya lo aprieto acá Y Cultiva Saca todo Así que Si no Por el Observadores Y acá lo Rep Es el circuito Si usted quiere Ve todo el circuito Sí, vi todo el circuito Está re Viola ¿Y este botón qué hace? Bueno Es activa la parte manual Ah Bueno Te hice el favor Y te podé algunas cañas Sí Bueno Vamos Le voy a mostrar Cómo se cierra esto Ah, sí La entrada secreta Porque Poniendo el bloque Se abre Pero cómo se cierra Bueno, Richard Esa es la parte De los circuitos He dicho Sea de paso Siempre hay algún Que otro crédulo Que dice Ay, eso era un creativo Y qué sé yo Pero, gente Este pibe Se la pasa hasta las 5 de la mañana Jugando Y fíjense Si se pudo hacer todo esto Nada, nada Es que Él es el que más a la madrugada Está jugando en esta serie Que pensó hace una semana Mira, Marco Mira acá Y se cierra Se cierra Y apreta este botón Para que le limpia el hueco Y no Dios mío Dios mío ¿Y esa es tu casa? Ya no hay más sorpresas Esta es toda mi casa Hay más Pero eso Ya está en mi cuenta Y eso Tengo cuenta Claro Ahí sea la secreta Esto es lo que puedo mostrar Eso es lo que puedo mostrar Bueno, ahí como Vieron en la parte Donde está la casita Largo En la parte de abajo Están distintas plantas Que tengo Que está Beto Todo lo oscuro A Bebul Acacia Todo Todos los distintos tipos De plantas Sí, a ver Queridísimo editor Entonces hacemos Unas tomas épicas De la casa toda De Marcelo Pero bueno La casa de Marcelo Sin duda es la que Se fue Eliezer en el server La casa de Marcelo Sin duda creo que Es la top número 1 De esta serie Que es el ranking tuyo O la verdad Con los circuitos Y todo eso Te serpas Hicimos una máquina De generar plata Fue bueno Marcelo La casa de la vacación Y que va a tardar Dentro de tres meses Para terminar Cuatro años Cuatro años Yo estoy dando paz En mi casa Esa cuando se abre En la otra era Bueno En la otra era Ahí un bien Sí, ya estamos en la edad de oro Para los que no sepan Arran como en la edad de hierro Ahora estamos No, en la edad de oro No, todavía no ¿Qué trago? No, todavía no No, no En la edad de oro Se habilita el robo Así que Jejeje RATERO Pues bueno Ya que estamos acá Mauro por favor A tu casa Que es la que más cerca está Después vamos a la edad Y seguimos Acierto de la ronda Vamos a ver No, vení acá Y presentá tu casa Como se debe Te voy Te voy Te voy Te hago TP Te hago TP A Marcelo A mí Yo te hago Marco Bueno Esta es la casa De Mauro Voy a hacer Berto si quiere TP ahora a mí Así que TP A Zep Ahí está Acá está Bueno Todos dirán que esta es mi casa Pero bueno Esta no es mi casa Sí, bueno Después de ver el caserón Que está allá arriba Yo miro esto y digo Está bien Sí, todos tienen ganas de vomitar Todos tienen ganas de vomitar Bueno Esta es mi casa provisoria Donde yo comencé la serie Yo al principio hice esta casa Y bueno Acá yo tengo todas mis cosas Adentro No es nada seguro No es nada seguro Obvio Por acá a la izquierda Me bugueé La constitución Me bugueé La constitución No digas Malas palabras Está re bugueado ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste? Hace TP de vuelta Hace TP de vuelta No lo voy a Hay que matar Hay que matarlo Como se debe Bueno, genial Y a Brian lo persigue Un Enderman Fantástico Lo está persiguiendo Acá un Enderman No, mirá el Enderman Y este zombie No, loco ¿Qué le pasa? Dios mío Te regalo un bloque Marcelo Hace de día Por favor Manos mágicas de día Ahí está Perfecto Bueno Después matar a todos los mobs A la izquierda Tenemos la zona De la granja Ajá La granja Acá tenemos todo El sistema de granja Que es prohibidorio Bueno Tenés una granja Más grande Que la de Marcelo Eso sí O sea De animales Yo no estoy tan avanzado Pero bueno Estas son mis cultivos Guarda creeper Guarda creeper 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 Ala Pucha loco Acá que hiciste Una terra Terraplantación Seguimos Seguimos Esta va a ser La futura entrada A mi casa Nadie me está siguiendo Ok Marco se fue Sí Acá estoy Perdón 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 ¿Qué? Esta va a ser La futura entrada A mi casa Ajá En este lugar Van a haber mecanismos Con el que No va a ser tan No va a ser tan fácil Entrar A esta casa Ajá Por sistema de robos Y todo eso Bueno Acá va a haber un mecanismo De puertas Que se abren Y se cierran Automáticamente Cuando pase yo Sí 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 Y acá Y acá va a haber Otra Y acá Bueno Esto es lo que Lo que tiene mi casa Es que va a ser Todo bajo el agua Sí Bajo el agua Pero ilumina un poco Porque yo no veo Absolutamente nada ¿Tiene que ilumina? A ver Pero por cierto Con todo esto Hicimos En su Vaiva Porque tuvimos que sacar Todo lo que estaba acá Porque era Red Tenía un bloqueo Venga por acá Entren Van a verlo todo más claro Sí, sí Eso sí Ah, claro Esto Lo hicimos a mano Claro Esta cosa también No, lo vamos entre todos Igual Esto también está en la tienda Que él se lo compró Para currárselo Y bueno Mira El loco tiene acá un Coso medio raro Ah, tapaste todo Mi casa va a ser como una pecera Eso es lo que yo te digo Va a estar todo terminado Por abajo Y bueno Va a ser más lindo Cuando se vea por dentro del túnel Y bueno No es gran cosa Está en proceso En mi casa No estoy tan avanzado Sí Bueno Por eso decimos Hay límites de jugar Hasta cierto horario Pero Este tipo de acá Se la pasa jugando De más Por eso está tan avanzado Que nosotros ya parecemos Los noobs ¿No? Bueno Si me dejan entrar ¿No? Gracias Hay un creeper Enfrente de mi casa Así que Cuidado No exploten por favor No No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok Me canse de ver casas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!